...señal de rechazo a la acción militar en la zona. Imagine, imagine un país distinto ubicado dentro de Chile, creado para proteger lo que el Estado supuestamente no protege. Esa es la premisa de la nueva campaña de Greenpeace, organización que ha fundado la que llamaron la República Glaciar. Es una nación que posee territorio, miles de habitantes, e incluso una embajada ubicada aquí en Santiago. Ignacio Uribe, con la nota. Una república que se levantó en estos imponentes paisajes, pequeña, con alrededor de 145.000 ciudadanos. Esta es su bandera, esto sus habitantes, y este es su pasaporte, el que se puede obtener, gracias a la embajada que existe en nuestro país. ¿En qué lugar del mundo se ubica este increíble lugar? Bueno, nada menos que en Chile, Estado que cuenta con 1.700 glaciares, los que conforman el territorio de la República Glaciar, la nueva campaña comunicacional de Greenpeace. Si el Estado de Chile no se hace cargo, pues nosotros nos tenemos que hacer cargo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues fundamos un Estado propio, ahí está, fundemos un Estado propio, y hagamos una república, pongámosle Glacilandia. No, mejor República Glaciar. República Glaciar, la nación creada por la reconocida agrupación medioambiental para crear conciencia. ¿Cuál es el gentilicio? Glaciarense. Glaciarenses que antes de serlo estaban molestos, porque los glaciares, los que son importantísimos para el ecosistema, los que son reservas estratégicas de agua en estado sólido, no son reconocidos por el Estado chileno como bien público. Un vacío legal que aseguran no permite cuidarlos, y si Chile no lo hace, lo haremos nosotros, dijeron, conformando una nación con todos sus elementos. Territorio, población, gobierno y relaciones diplomáticas. Territorio, los glaciares que tenemos en el país. Así es. ¿Población? Los 140.000 ciudadanos, muchos de ellos hoy en día visitando constantemente a los glaciares. ¿Gobierno? ¿Tú eres el embajador? Yo soy el embajador, cumplo con la cuarta condición. ¿Una suerte presidente? No, la verdad es que no, soy un embajador, y por lo tanto soy el embajador que tengo una misión muy importante acá en Chile, que es manejar a la misión diplomática que hoy en día está negociando con el Estado de Chile, que por fin se comprometa, en lo que nosotros vamos a considerar, para todos los efectos, un tratado binacional, en el cual el gobierno de Chile se compromete a cuidar los glaciares y nosotros disolvemos la República Glaciar, porque ya nuestro territorio queda protegido. Una república, entonces, que entre comillas devolverá los glaciares cuando se establezca que el Estado es responsable de ellos, objetivo por el cual se ha comprometido la propia presidenta. Por eso Greenpeace y la denominada bancada Glaciar, que aglutina a parlamentarios de todo el espectro político, visitaron el Palacio de la Moneda para conocer cómo avanza el proyecto de ley. Obviamente vendrá la evaluación del Ejecutivo si vamos con indicaciones específicas, vamos con una indicación sustitutiva u otro mecanismo. Pero hay un compromiso de la presidenta que ha sido explicitado a todo el país. Uno de los hitos de esta campaña, los primeros ciudadanos que contrajeron matrimonio, es la República Glaciar. Inventamos un código civil para poder casarse arriba de los glaciares. Hubo un oficial del registro civil Glaciar, se entregaron anillos, había una libreta de matrimonio, hicimos un cóctel incluso. ¿Y en la República Glaciar es como en nuestro país, el matrimonio entre un hombre y una mujer? No, 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 en la República Glaciar existe por supuesto un matrimonio igualitario y entre cualquiera que quiera casarse. Entendemos que el amor es lo fundamental y por lo mismo entendemos que si hace amor es compatible con el cuidado del medio ambiente, es justamente lo que queremos promocionar. Los que comparten ese espíritu pueden convertirse en un ciudadano de la República Glaciar. Nuestro registro civil, por así decirlo, es la página web republicaglaciar.cl. Página que permite inscribirse y obtener el pasaporte de la Nobel Nación, una campaña que aseguran no busca detener las inversiones, sino que éstas se hagan cuidando el medio ambiente, la que ha sido promocionada incluso a través de insertos, como en el periódico New York Times. Es una de las campañas más exitosas que hemos llevado y por lo demás, por muy campaña que sea, nosotros objetivamente fundamos un país. Todos los gastos en los que nosotros incurrimos, cuando hay que incurrir en ellos, son todos financiados por socios. Greenpeace no recibe donaciones de privados, de empresas ni de gobierno. Industrias o estados a los que Greenpeace se ha opuesto con fuerza a través de llamativas manifestaciones, las que no se verán en esta iniciativa, que de forma distinta apunta a diversos proyectos que podrían perjudicar a un país como Chile, que cuenta con el 82% de la superficie glaciar de toda América del Sur. Una campaña que así muestra un toque distinto y no podía ser de otra forma, si con ella se logró crear nada menos que una república, la denominada República Glaciar. Y como en día feriado amanecieron este jueves los argentinos...